Tengo tatuado un corazón en el tobillo Que me recuerda la locura del cariño Por más que trato de olvidarte Me enamoro más de ti Solo sé que pienso en ti a cada instante Solo sé que necesito encontrarte Sentirte cerca y abrazarte Como la primera vez De ti mi amor sin condición De nada me arrepiento No fuiste mi primer amor Por ti perdí el miedo Siempre te amaré una y otra vez En un siglo eterno Tú fuiste mi primer amor Y mi mejor momento Paso las noches llorando mi destino Le ruego al cielo Te pongo en mi camino Porque sin ti me llueven los recuerdos Y te necesito más Pero hay un ángel que me cuida mientras vivo Y en mis sueños no repite al oído Y la distancia no está lejana Y que algún día volverás De ti mi amor sin condición De nada me arrepiento Tú fuiste mi primer amor Por ti perdí el miedo Siempre te amaré una y otra vez En un siglo eterno Tú fuiste mi primer amor Y mi mejor momento Y mi mejor momento Se que la vida va a ser un instante Que nada queda para siempre Y como recordarte, no es bastante Quiero que estés siempre presente Perdí mi amor sin condición, de nada me arrepiento Tú fuiste mi primer amor, por ti perdí el miedo Siempre te amaré, una y otra vez, en un siglo eterno Tú fuiste mi primer amor, y mi mejor momento De ti mi amor sin condición, de nada me arrepiento Tú fuiste mi primer amor, por ti perdí el miedo Siempre te amaré, una y otra vez, en un siglo eterno Tú fuiste mi primer amor, y mi mejor momento